El Gobierno de Castilla-La Mancha ha ampliado en 30 millones las ayudas para la rehabilitación de viviendas en la región con cargo de los fondos Next Generation. Así lo ha dado a conocer el consejero de Fomento, Nacho Hernando, que ha remarcado que estas ampliaciones están permitiendo llegar a cada vez más gente y ha apuntado que mientras que en otros puntos de España el problema está siendo el que no consiguen ejecutar fondos europeos, Castilla-La Mancha es un ejemplo de que se pueden gestionar bien estos fondos y que hay que tener ideas propias también a la hora de plantear cómo gestionarlos. Y por lo tanto eso, mientras que en otros puntos de España el problema está siendo el que no consiguen ejecutar fondos europeos, pues en Castilla-La Mancha somos un ejemplo de que se pueden gestionar bien estos fondos y que hay que tener ideas propias a la hora de también plantear cómo gestionar los fondos europeos. El consejero ha explicado que la primera de las ampliaciones es de 2,25 millones de euros en ayudas a la elaboración del libro del edificio existente para la redacción de proyectos técnicos de rehabilitación. En este sentido ha destacado que con esta ampliación se alcanza ya un total de 7,1 millones de euros de inversión, ya que la segunda ampliación que se lleva a cabo en 2023. En segundo lugar, Hernando se ha referido a las ayudas para actuaciones de rehabilitación en edificios de uso residencial en casi 25 millones de euros, con los que se alcanzan los 85,9 millones de euros, que representa el 82,5% de los 104 millones de euros previstos para este programa. Se trata de una ampliación sobre la que existe la certeza de que se va a ejecutar, ya que a día de hoy hay 3.500 solicitudes pendientes de crédito para poder llevarse a cabo. De forma específica, en este programa las ayudas pueden llegar hasta el 80% del coste total de la inversión, con un máximo de 26.750 euros, y su importe es ampliable hasta el 100% en el caso de personas vulnerables. Por último y en tercer lugar, 2,25 millones de euros irán destinados a ayudas para actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas de Castilla-La Mancha, con lo que se alcanza la cifra total de inversión de 10 millones de euros. Esta ampliación es la segunda que se realiza en 2023, tras una primera por valor de 850.000 euros, sobre un crédito inicial de 1,96 millones de euros. Estas ayudas cubren el 40% de la actuación, con un máximo de 3.000 euros por vivienda. Estas ampliaciones nos están permitiendo llegar a cada vez más gente. Quizá el problema que podamos tener hoy es el tener que seguir reivindicando, mañana me veo con la ministra de Fomento, el que nos sigan llegando fondos para poder atender todas las solicitudes que estamos recibiendo y que seguimos ampliando las convocatorias porque tenemos más solicitudes que dinero asignado. Asimismo, Nacho Hernando ha avanzado que mañana se va a firmar con la ministra de Transportes un acuerdo para sumar a las 124 viviendas en el polígono de Toledo, que están en licitación, otras 86 viviendas más, para seguir aumentando la oferta de vivienda en régimen de alquiler asequible para familias y jóvenes en la ciudad de Toledo. Además, el consejero de Fomento ha asegurado que el próximo lunes se va a publicar una nueva convocatoria de las ayudas a la adquisición de vivienda en propiedad por los jóvenes para contribuir al reto demográfico de Castilla-La Mancha. Estas ayudas van a estar dotadas de 3,6 millones de euros y destinadas a que jóvenes de hasta 35 años tengan más fácil la adquisición de una vivienda en municipios menores de 10.000 habitantes, puntualizando que la cuantía de la ayuda será hasta 10.800 euros por vivienda y no puede superar el 20% de su precio de compra. Desde el año 2019 hemos destinado 8,8 millones de euros para dar ayudas no reembolsables para personas jóvenes que viven en nuestros pueblos y que puedan adquirir una vivienda. Si sumamos estos 3,6 millones de euros, pues si no me fallan las cuentas, estamos hablando de 12,4 millones de euros con los que vamos a beneficiar a casi 5.000 personas jóvenes en Castilla-La Mancha que van a poder comprar su casa porque a todos los efectos la entrada ya se la está financiando la Junta y las instituciones públicas que ponen en marcha estas ayudas.